y cada gran realización tiene su historia esta decimotercera edición del rally mtv santa rosa de calamuchita también la tiene darío fraites uno de sus fundadores gracias a dios tuvimos con gran éxito esta decimotercera edición del rally mtv santa rosa éxito porque no hubo ningún golpeado hubo dos caídos pero con lesiones leves y después también el día la gente el entorno y la gran cantidad de participantes en esta edición una carrera grande una carrera importante que se ha transformado en clásica hay una confluencia vemos una ciudad limpia una ciudad ordenada vemos un balneario excelente hasta vemos un intendente corredor un corredor un ciclista bueno si nuestro intendente claudio chavero un colega del pedal y un amigo también quería agradecerle a él porque digamos la incondicional apoyo digamos con en todas las áreas para que esta carrera sea un éxito también se lo debemos y se lo agradecemos a él a la municipalidad santa rosa darío hacemos un poquito de historia nos vamos 13 años atrás cómo era el nacimiento de esta gran competencia qué pregunta carlos si mira esta carrera nació con un grupo de amigos como somos hasta el día de hoy este entre eduardo medina que vendría a ser más o menos el riquelme del mountain bike este javier torres claudio maldonado julio rincón y yo en un asado dijimos sin todos lados ganancia en carrera con referente cómo no vamos a organizar una nosotros teniendo lo de ordo medina como referente del mountain bike bueno decidimos arrancar con esto y la primera edición tuvimos 78 corredores eso sumado a la clasificación que era manual con un cronómetro dos de cada lado de la de la calle no es cierto y con una manguita así muy improvisada se le iba tomando el tiempo por ahí una anécdota linda no que cuando venían cuatro o cinco que éste no tomaste no bueno ponerle dos tres segundos más y es la forma clasificar en ese en la primera edición hasta esta edición que hemos llegado a tener 958 corredores más los chicos redondeamos 1200 corredores en total si en total entre la toda la categoría más la carrera que es un éxito el día sábado también sumamos 1200 corredores en esta edición un hecho que nosotros destacamos una característica importante del rally santa rosa de calomuchita es el tema de la seguridad sí bueno eso es primordial eso es primordial porque una carrera con el tipo de circuito que nosotros tenemos este se hace mucho hincapié en la seguridad en la hidratación en la señalización y en la protección del corredor que en definitiva son ellos que hacen la carrera muchísimas gracias no carlos gracias a ustedes por tenernos en cuenta por venir a visitarnos y a sus órdenes de cualquier momento y Nos asomamos a la Vuelta de España en un martes en donde no hubo actividad, la última etapa se corrió ayer lunes en donde se disputó la etapa número 16, una etapa corta 144 kilómetros pero de montaña con tres puertos, el de San Lorenzo, el de la Cobertoria y el de la Cubilla. Una subida de 18 kilómetros a poco de terminar la etapa a 7 kilómetros se encuentra esta subida, bueno a esta altura de la competencia se hace sentir y mucho, una etapa en donde las fugas se sucedieron desde el inicio mismo, los ataques llevaron a poner a 20 ciclistas en la puerta de la subida a San Lorenzo, una etapa crucial para la clasificación de la montaña que hasta ese momento estaba en las piernas de Ángel Madrazo, y lucía el tradicional maillot blanco con lunares azules, pero estaba Jeffrey Bouchard, el francés, logró superarlo y con los 10 puntos se convertía en el nuevo líder de la montaña. La subida a la Cubilla y la Astana atacaba a solo 7 kilómetros de final, el Movistar con Nairo Quintana se defendía y Valverde luchaba con el español Miguel Ángel López. Al final la victoria sería para Jacob Fuxland de Suiza, 34 años para él, consiguiendo su primera victoria de etapa en una gran vuelta. La clasificación de la etapa número 16 en la Vuelta de España indica que el vencedor fue Jacob Fuxland de Suiza, el equipo Astana que empleó 4 horas 1 minuto 22 segundos para los 144 kilómetros de recorrido. Segunda colocación para el inglés Tavo Gehan a 22 segundos, al ser puesto para Luis León Sánchez Gil de España de la Astana a 40 segundos. Cuarta ubicación para el inglés James Nock 42 segundos. Quinto lugar para el italiano Gianluca Brambiglia a 1 minuto 12 segundos. Maximiliano Richese sentiría el rigor de esta etapa de montaña, llegaría en el puesto número 156 cuando quedan 159 corredores en competencia. De esta manera la clasificación general indica que la Vuelta de España cuando se han cubierto ya 16 etapas, está encabezada por Primoz Roglic con 62 horas 17 minutos 52 segundos. Alejandro Valverde Belmonte le sigue a 2 minutos 48 minutos, Tadej Pogascar a 3 minutos 42 minutos, Miguel Ángel López a 3 minutos 59 segundos, Rafael Masca a 7 minutos 40 segundos, Nairo Quintana a 7 minutos 43 segundos. Mañana se continúa entre Aranda de Duero y Guadalajara, un tramo de 199 kilómetros 700 metros de esta edición de la Vuelta de España que va a finalizar en Madrid el próximo domingo 15 de septiembre. En septiembre, está previsto para el 28 y 29 de septiembre una nueva edición del Parabachasca Race, será la cuarta edición del Rally Mountain Bike Carrera de Ciclismo en Altagracia, un paisaje privilegiado y a menos de 40 kilómetros de la ciudad de Córdoba capital. Altagracia tiene un circuito con todos los condimentos del MTB para que se disfrute cada kilómetro de carrera. 28 y 29 de septiembre, Altagracia recibe al ciclismo de montaña de la provincia de Córdoba. El cierre del calendario de este 2019 como siempre es en La Falda, se desarrolla una nueva edición del Bike Race La Falda, será para el sábado 16 de noviembre, el campeonato argentino de crono escalada, esto es un individual de 7 kilómetros, obviamente que los competidores podrán hacerlo de manera opcional. Y el domingo 17 de noviembre, en un circuito competitivo sobre 42 kilómetros y 22 kilómetros para los promocionales, se va a disfrutar esta nueva edición de la Falda Bike Race. Para el domingo por la noche, atención, La Falda Bike Race Party Night, ¿eh? ¿Qué les parece? Viene con fiesta incluida el cierre del calendario. La Falda Bike Race entonces se anuncia para el sábado 16 y domingo 17 de noviembre. Arribamos así al final de una nueva edición de Entre Pedales. Esperamos que este material que hemos preparado para vos haya sido de tu agrado. Nos vamos a reencontrar el próximo viernes a partir de las 16 y 30 por la 101.3. El martes venidero a las 20 y 30 por la pantalla de Show Sport. Y en las redes sociales en todo momento. Gracias por seguir viendo Entre Pedales.